Está bien. ¿O bien qué haces? ¡Para! ¡Mecha! No puedo creer que me haya pasado esto. Pero, pará, pará. ¿Cómo puede ser que te haga esto después de todo lo que pasaron? Es lo que me pregunto yo, Santo. Es lo que me pregunto yo. ¿Qué escuché? ¿Qué? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Además tengo que escuchar algo? ¿Entro en el cuarto y los veo a los dos acostados en la cama? ¿Los dos? Llamada por teléfono, no atendían. Llego ahí, los veo acostados. Ella sobre... Con las manos. Bueno, bueno, pará. No te embalés. Te empezás a embalar. Pará, pará, pará. Clara también la pasó muy mal por haberse jugado por mí. ¿Y eso es excusa de qué? No es ninguna excusa, pero no te olvides de eso. No podés tirar todo a la mierda por esto. Yo tiro a la mierda todo. ¿Hola? Santo, soy yo, Clara. Hola, Clara. No voy a agarrar ese teléfono. Sí, ya te pasó. Agarrá el teléfono porque te cago a trompadas. Agarrá el teléfono. Hola. Hola. Acabo de llegar. Por favor, tenemos que vernos. No podemos dejar esto así. ¿Y con tu marido qué hacemos? No pasó nada. Tenemos que vernos. Encontrémonos. No quiero verte. Para mí está todo muy claro. No, te equivocás. Clara, quedate tranquila. Va para allá. ¿Qué haces? Acabó la nama. Nada. No podía estar lejos. Pero es peligroso. ¿Y Horacio? Horacio se enfermó y lo tuve que dejar en la casa. ¿Qué pasó? Bueno, se complicó un poco las cosas porque... Lo estaba cuidando Horacio y llegó el padre Juan y no se encontró en la cama. Pero claro, ¿cómo es? No, mamá, no pasó nada, mamá. Lo estaba cuidando y justo estaba ahí en la cama. Me quedé dormida y... Lo que es justo, ¿eh? ¿Y cómo te va a creer? No me crees, mamá. ¿Cómo te va a creer? ¿Pero qué hago? Decime qué hago. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, finalmente lo lograste. Lo arruinaste todo. Haceme el favor de no meterte. ¿Eh? Pobre padre Juan. A los golpes, pero aprendió que sos el camino equivocado. Permiso. ¿Te ayudo? No, gracias. Cuidado con lo que vas a hacer. Si no fuera por los remedios. Pero no se preocupe, Aníbal. Bueno, no se ponga así... Miren, Mecina, lo conoce al farmacéutico porque es cliente del bus, así que a lo mejor le consigue una rebaja y eso. No, no. No, de esto que no se entere nada, Mecina. No, que no se preocupe. Claro. Sí, esto que queda entre nosotros dos. Bueno, no, no te... Me da mucha vergüenza. Claro, me... Perdone. ¡Padre! ¿Cómo le va? ¡Qué alegría! Venga. El señor Aníbal, el padre Juan, el marido de Mecina. Sí, me va mucho usted. ¡Pipo! Bueno, yo me tengo que ir a la farmacia ahora. Bueno, haga. Pobre. Qué coño. Menos mal que veniste a ver a tu feligresa. A mi nueva feligresa, sí. ¡Pipo! ¿Cómo le dices de voz al cura? Discúlpeme, pero es que le quería decir que estaba pensando que para mí sería un orgullo y creo que mi mamá también estaría contenta si él sería el padrino de Amandita. No sé si usted tiene problema. ¡Pipo! Pero qué linda idea. ¡Claro! ¿Estás en serio, Pipo? Sí. Entonces, si usted acepta, entonces vaya con su padrino, Amandita. Mire qué linda. Cuidado. Y la bautizamos hoy mismo, ¿eh? ¡Ay, Pipo! ¡Qué alegría! No. ¿Cómo no? No. ¿Bautizarla hoy? Sí, hoy. No, Pipo, no. Pero, pero sí. ¿No es muy pronto? No, qué no hacer pronto. Mire con todo lo que nos pasó. Es una alegría, al contrario. Escúchame, ¿por qué no va a ofrecerme algo al padre? ¡Claro! Que traiga algo fresco. ¡A ver! Gabriel, ¿por qué me haces así? Pero, Pipo, si yo no soy cura y vos lo sabés. Sí. Y no tiene valor. Pero para mí sí tiene valor porque vos sos mi hermano, sos de mi sangre y además yo quiero que seas el padrino de ella. Además sos coraje y yo sé que ella va a estar bien protegida y también Amanda desde el cielo seguramente va a estar feliz de que vos seas el padrino. ¿No es cierto? Ay, hermano, mira lo que es. Se tiene vergüenza, por eso se está muerto. Gracias, hermano. Hijo. Escúchame, Hernando. Vení. Tenés que ayudarme. Tenés que sacarme de acá. Tenés que llamar a Padilla en Buenos Aires. Papá, cálmate. Cálmate. Sí. No tengo tiempo. Vine a darte un mensaje, nada más. ¿Qué pasa? Gabriel Jauregui me llamó. Dice que te ofrece su protección a cambio de que lo lleves un día a costa. ¿Y vos de dónde lo conocés? No lo conozco. Me llamo donde estoy diciendo. ¿Y cómo sé que dice la verdad? ¿Por qué no vino él a hablar conmigo? No sé, no sé, no sé. Dame una respuesta que me tengo que ir, papá. Vení acá. O no estará trabajando para Ponce. No le estás haciendo el favor a él. Soy un tono. Soy un tono. Soy un tono. Esperá. Escúchame. Decíles que no me importa quién sea, que yo ayudo al que me ayude. Si es Gabriel Jauregui o Costa me da lo mismo. Decíselos. Manuel, me la vas a pagar, Manuel. Me la vas a pagar. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Tocalino. Me acaban de avisar del Hospital de Pozo de las Almas que se robaron un bebé. Así que todos muy atentos, ¿eh? Sí, comisario. Esto me huele a Nora Ponce. Ay, comisario, comisario. ¿Hasta cuándo los va a tener corriendo esa loca? Debería darle vergüenza. Señor, es que no damos abasto con lo de esta chica, con lo de Olmos Rey, que cada dos por tres me mata una. No puedo... Está, está, está. Ahora necesito verlo a Guzmán. ¿Qué pasa? Yo no hubiera autorizado su visita, señor. Lo que ocurre es que el inspector Jiménez sí lo autorizó. ¿Pero a quién autorizó? No se esté acá. Decide, decide otra vez acá. Dile bien a mi padre, nada más. Sí, ya se ve. Y ahora que esté...